Nos probaba con dolinos, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo, a las orillas del mar. Mientras el caballo bebe, canta el hermoso cantar, las aves que iban volando, se paraban a escuchar. Bebe mi caballo, bebe, Dios que me libre del mar, de los vientos de la tierra y de las furias del mar. Desde las torres más altas, la reina le oyó cantar, mira hija como canta la sirena de la mar. No, 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 sirenita madre, que esta tiene nuestro cantar, es la voz del condolinos que por mi penado está. Si es la voz del condolinos, yo le cantaré matar, que para casar contigo, le va a atacar a mi real. Si no te mande matar, matar, madre, no le mande usted matar, que si mata al condolinos, a mi la muerte me va. ¿Cuál día les mandaba la reina al condolinos buscar? Que lo manden a lanzadas y echen su cuerpo a la mar. De la patatía, con gran pena, no se estaba de llorar. Él murió a la media noche y ahí a los barrios cantar. Allá como hijos de reyes, la entierran en un altar. A él como hijo del conde, unos bajos más atrás. De él ha nacido un rosal blanco, de él un chocino al bar. Crece uno, crece el otro, los dos se van a juntar. Tanto amigas que se alcanzan, fuertes abrazos se dan. Y a los que ellos se van a juntar, no dejan de suspirar. De él, la arena y la divina, ambos van a no cortar. El barrio que los cortaba, no se estaba de llorar. De él ha nacido un rosal, de él fuerte la vida. Juntos vuelan por el cielo, juntos vuelan a la par.